Con el sitio de Tipuani, Marcana, Katoquetja, Comité Cívico, Camaraki y Control Social, Tocanquera y Nacajama, Ipjaraki, Huamaki, Informe de Gestión, Hanan Chascañepa, Alcaldía, Tocanita. Hacer las denuncias formales en contra de la pésima gestión que tenemos de nuestro señor alcalde de Tipuani, señor Roger Bacá, Echalar. Con el comité cívico, Camaraki, Control Social, Tocanquera y Nacajama, Ipjaraki, No hay una obra exactamente que se ha hecho. Ahora se ha llevado a cabo un cabildo abierto con todas las instituciones de la población, con las cuales estamos pidiendo su renuncia y pedimos a las autoridades del gobierno central la intervención porque inclusive la exsecretaria municipal ha denunciado públicamente en una audiencia municipal con la población de UNO Tulum y todo el consejo municipal que el señor alcalde le ha hecho final más de 70 cheques en blanco, que eso está grabado y nosotros estamos ligando, queremos hacer conocer eso públicamente. Por otro lado, el consejo municipal ya le ha hecho una acción penal al señor alcalde, que el señor alcalde actualmente ya está imputado, pero lo que nos extraña a nosotros es que no haya esa audiencia donde se va a determinar si el señor alcalde es inocente o es culpable. La auditoría ya, el señor alcalde reiterada, muchas oportunidades, más de ocho veces nos ha dicho que iba a llamar, ha convocado a diferentes fechas, fechas y nunca se ha presentado. Entonces lo que la población ahora pide es que se haga la intervención de las auditorías y que se rinde cuentas a la auditoría. Por otro lado, toda la población indignada se ha pedido ya su renuncia de este señor alcalde y tenemos toda la documentación para ir a un revocatorio, como las leyes nos permiten y tenemos toda la documentación, creo que estamos en ese camino.